Literalmente Bombardén, Valladolid, ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Enobi. ¡Hola, hola, 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 hola. Hola. Feliz tardecita. De martes. Qué dicen los diablos! Es martes hoy, verdad? si, uf, me he rayado. Eeee... nada. Vamos a darle hoy. Quería hacer un directo hoy más tranquilo, más chill, ¿vale? En plan venimos del Silent Hill 1. hay mucho que asentar de información, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿alguien sabe qué le pasa a Chiquibay exactamente? Porque no lo conozco mucho, pero he visto esto y no sé muy bien. Llega 2023 y tú aún no has conseguido nada. Si realmente quieres cambiar tu vida de una vez por todas, debes ser constante y focalizado en tu objetivo. No te rindas y focalízate en aquello que quieres conseguir. Verás que con constancia, dedicación y foco, nada de motivación, foco y disciplina... Tienes razón, me hace falta un foco, ¿eh? Tienes razón. Tienes mucha razón. Verás que consigues tu objetivo. Sígueme y aprende los mejores consejos para... ¿Qué le pasa en la oreja? Para cumplir esos objetivos. Vale, no sé qué le pasa a Chiquibay, pero bueno, espero que se mejore de lo suyo. Día chungo. Día jodido. Día jodido. Día jodido, pero eso sí. No me creo que vaya a decir esto. Día de princesa. Día de princesa. ¿Vale? Día jodido, pero... Día de princesa, ¿vale? En serio, ¿pueden bombardear el sistema educativo? En plan, ¿qué tengo que hacer para que...? Si me lo decís, lo hago, ¿eh? De verdad, estoy dispuesto a cualquier cosa. Temporada 13 de Live Action de One Piece, liqueado. No sé lo que es esto. Pero, bro. Pero, bro. Adrilik, bájale un poquito, hijo de puta. Pero qué cojones, tío. Guapísimo. 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 Qué cojones, tío. Dí que tienen petróleo. Uso se encarga del resto. Estados Unidos, Estados Unidos. Hay petróleo. Grandes reservas de petróleo. Debajo de la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid, ¿vale? Yo no... No quiero yo tampoco incitar aquí a nada, ¿vale? Pero hay una reserva de petróleo brutal... Una locura, ¿eh? Yemen se queda corta. Yemen se queda corta. O sea... Lo que hay en Yemen, multiplícalo por 7. Eso está debajo de la Facultad de Filosofía y Letras. Debajo del Departamento de Historia, además, en plan... En caño para abajo todo. ¿Sabes lo que te digo? En plan... Un punto. Tú concentra el bombardeo en un punto. Además, los únicos que se pueden oponer solo están allí durante el día de 12 del mediodía a 7 de la tarde, ¿vale? Esa es la hora propia para bombardear. Y ya te digo, concentra el ataque justo encima del Departamento de Historia porque ahí es donde está el foso entero. Siete veces lo que hay en Yemen ahí, ¿vale? Bueno, dada esta información, esta data, que me apetecía aquí soltar sin ningún tipo de ánimo alentar a nada, veamos este vídeo también que me parece muy interesante por si algún día os quedáis sin mechero en mitad del campo. Si algún día os quedáis sin mechero podéis hacer esto y... No, encendéis el pit y en cero coma, vaya. ¿Dónde se puede comprar un nuevo eso? Si alguien lo sabe que me lo diga por privado, por favor. También está allí el primo de Bin Laden, escondido. Y el líder, y el líder de Hamas también, ¿eh? Están todos allí en el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Está allí... Está Putin, está Putin incluso, echándole el fin de semana. Está allí. Así ya tienen excusa. Es hora de pacificar. Me cago en mi puta vida, tío. Me cago en mi putísima vida. Ojalá, ¿eh? Ojalá algún agente de la CIA esté viendo este directo ahora mismo por lo que sea y confíe en lo que estoy diciendo porque la verdad que hay información auto... Completamente verídica. No sé lo que voy a decir. De puta eco-capa con el decano. Está el decano con... El decano con la cúpula de dirigentes del ICI están allí snifando a farlopa. En el recuerdo, en el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid. Por si hay algún agente de la CIA, he escuchado este directo ahora mismo. Lo de este pario subido a un pino un miércoles al mediodía. ¿Real o fake? He oído algo de porno de besta o algo así también. Sí, sí. Allí en el departamento... Repito, en el departamento de Historia. Allí lo mínimo que se destila es eso. Vaya. Solo hay que conocerlo un poquito para saber de lo que va, ¿no? Ya que he hablado de lobo de este pario, vamos a ver este clip. Que seguro que no tiene desperdicio. Otro puto día más. De infierno y de pesadilla. Es como un mal sueño del cual quieres despertar y no puedes. Qué real, ¿eh? Qué real. Allí esconden uno de los discos duros de... ...todos cultos super pornográficos homosexuales con pacientes drogados de manicomio guatemalteco. Sí, 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 sí. Lo tienen en un archivo allí guardado además a simple vista. De hecho, para que cualquier persona que pase por allí lo vea, ¿no? Entonces, pues, obviamente a Estados Unidos le interesa. Le interesa acabar cuanto antes con esa entidad, ¿no? Al final. Con esa entidad, pues, que solo amenaza, ¿no? Lo que es la paz mundial. Y mi salud mental... Y mi salud mental... Hermano, qué temazo, ¿no? Suena como si estuvieran llamando un fax. Real, ¿eh? Pero con un poco de anfetamina se puede infetar. Sí, esto al final te lo pinchan en una rave y la gente allí se lo goza, vaya. Esta canción está en el nuevo disco de Bad Bunny. ¿Todo es un adelanto del nuevo disco de Bad Bunny o algo? Hermano, vaya puto temazo, tío. Vaya puto temazo, tío. Me flipa. Pero claro, con un poco de anfetamina también disfruto de rasparme las pelotas con una lija. Con una lija y un poco de limón. Oh, damn. Con sonido de cagada y algo corte en fondo. Remix. El último remix del Psycho. ¿Qué color creéis que preferir a Beijing? ¿Los rosas o los negros? ¿Qué color creéis que preferirá? Yo tengo claro cuál preferiría yo. Los rosas, porque son como los de ala del capo. Yo estaba guapo el tema ese, me lo voy a poner otra vez. Está guapo. Entonces los negros. La Bola 8 dice que está muerta por dentro. Entonces los negros. No, a ver. La señora es que es medio nostálgica. Entonces puede que le guste más el diseño original. Entonces por eso puede que... Este mazo, tío. Está muy guapo. Bueno, vamos a hablar de la sociedad actual. Esto dice mucho de la sociedad actual, ¿vale? Este meme refleja un poco la sociedad actual. Está todo guapo. Es como si un esclerótico múltiple estuviera intentando limpiar una mesa. Me ha dado calor y todo el chiste ese. Sí, uf. Estoy sudando. Ay, ay. Noticias 1, Israel 2, caza. ¿Qué habrá pasado, tío? 4, Mario WonderCon. 5, Diego Alonso. Qué calor. Qué calor así de repente. Vale. Señores. Tenemos el apoyo, por primera vez en este canal, de un gran influencer. Hay un gran influencer que se va a hacer eco de, bueno, de una tendencia que hemos comenzado aquí. ¿Vale? Ya te lo resumo yo. Gaza 0, Israel 1. Creo que Gaza 0, Israel 3, ¿eh? Pero bueno, no estoy seguro, ¿eh? Tendría que volver a hacer la cuenta. Nacho Vidal, por favor. No, no. Ojalá fuera... Bueno, se da un aire, ¿eh? Ojo que se da un aire. No es Nacho Vidal, pero se da un aire. Misho Amoli ha decidido hacerse eco de la tendencia que comenzamos aquí. 21 días de centanilo al fallo. Para Nicolás Arrieta, socio de ser tan lambongueo, es que regalan dos motos que tiene, ¿eh? Y a un rico. Regálele la liga al pobre papi. Que hay palambrito. ¡Ah! Diga a ver. Se ve bien a mi pana, ¿eh? Yo supongo que estará por el día 6 todavía de centanilo. Todavía puede demacrarse un poquito más. Pero yo le animo a continuar con el reto, ¿eh? Cuando llega el día 21 es como en Futurama. Cuando Fry se bebe los 300 cafés y llega literalmente al número 300 y se para el tiempo. Pues con el centanilo ocurre lo mismo, pero distinto. ¿Vale? No diré más. Lo mismo, pero distinto. Parece que la tía el payasoto ha inquietado. Real, ¿eh? Real. Real que parece gratis. Inquietadito. Bueno, opuesto de centanilo, la verdad. Para el caso. Señores, se ha filtrado el track lead. Esto es increíble. Se ha filtrado el track lead del nuevo disco de Bad Bunny que va a salir el día 13. ¿Vale? La primera canción, el nano remix con Melendi. Apuesta arriesgada, ¿eh? Para empezar. Apuesta un tanto arriesgada. A mí de aquí las que yo creo que me pueden llamar un poco más la atención son el Mambo Remix con Kiko Rivera. También podría estar guapo Dónde está mi cartera con Morad. Podría ser buen temita. Creencias masónicas con Ibai. Pinta lore. Pinta lore profundo. Abre los ojos con Willy Red. Chiqui Ibai. Que además va a ser un tema solitario. Pinta bien, pinta bien. Quédate parte 2 con Quevedo, Bizarrapi y Melendi. Me sobra Quevedo, ¿eh? Me sobra Quevedo. Yo creo que la parte de Quevedo la podría cantar Melendi. Parte 17, Benito Camela. Buen título para un tema también. Y el 19 van a hacer un remake de Mandanga Style con Psycho. Me parece feo que no cuente con Amador Rival. Lo entiendo en cierto modo. Porque, claro, lo que son las polémicas y la cancelación, ¿no? Pues tiene sentido. Pero, claro, no sé. La original es suya. Yo lo respetaría, ¿vale? El goceo es suya es más creativo. Luego, por otro lado, Bunny desmiente esto. Y según él, pues el track lead va a ser este, ¿vale? Va a ser la primera canción se va a llamar Fuego. La segunda se va a llamar Fuego también. La tercera se va a llamar Fuego también. La cuarta se va a llamar Fuego. Esto lo tuitea el propio, ¿eh? Él mismo, su cuenta oficial, ¿eh? No es una cuenta fandom ni nada. 4,9 millones de seguidores. Este tío está en otra. Este tío le da igual. Va a sacar un disco de 22 canciones. Las 22 se van a llamar igual. Le suda la polla, ¿eh? Le suda completamente la polla todo. Increíble. Increíble. Pero bueno, por otro lado, ya se ha filtrado el tema número 7, que se va a llamar Fuego. Y es básicamente este. Tiene arte, tiene arte, tiene arte. Este disco promete, yo creo. Perdón, la música, en plan, ok. Echa por ya. ¿De dónde han sacado el puto video, tú? ¿Dónde han sacado el puto video, tú? Me tengo que ver también con los TTS de la IA. Y yo lo hacía antes, lo que pasa es que ahora es de pago, tío. La que yo usaba, que era Fekiju. La han puesto de pago ahora y, claro, va a pagar un poco su putísima madre, ¿sabes? ¿Así luzco cuando juego al LoL? ¿Así luzco? Cuando yo me... Cuando hago directo jugándome una... Una solo Q, o una Aram, o lo que sea. ¿Así luzco yo? Me da un poco de vergüenza por mi parte, la verdad. Me siento esposeado. Yo tapaño algo. Mañana tengo tiempo y lo rebusco. Vale, también. Esto es un poco de educación, ¿vale? Un poco de... Vamos a aprender hoy cositas. Hombre, es cuando se dan cuenta de que la mayoría de mujeres no sienten placer con la... Tengo dos técnicos, pero si no, no llegan... Vale, ok. Comprensible. A lo que esta persona responde. Ojo, ¿eh? Hoy vamos a aprender cosas. A ver, pero es que la penetración es muy necesaria. Sobre todo contra una composición de tanques como Sejuani or Alistar. Si no te gusta la penetración, te recomiendo que te empieces a buildear Bastón del Vacío o Lord Dominix. Dependiendo de si vas a AP o AD. Yo la verdad que no sabía que el Lord Dominix... O sea, sé que va bien. Pero, claro, depende, ¿no? O sea, si vas concretamente contra un Alistar, Alistar tiene mucha regeneración de vida. Entonces, yo también entiendo que, más que el Lord Dominix, lo que te rentas es el otro objeto, ¿no? El que corta curaciones. No estoy seguro, la verdad. Me gustaría que Caja Rural Rivera Repipi me resolviera la duda en persona. La verdad. Pero, bueno, yo es la observación que hago al respecto. Fans del Dark Soul cuando tienen una pelea callejera. Confirmo. Puedo confirmar y confirmo. Así luzco. Así luzco yo un viernes a las 3 de la mañana en el botellodromo. Este me dice, dame un euro. Y yo le digo, que te dé, ¿qué? Toma. Toma. Y toma. En 9. Y así, así, ¿vale? Confirmo. Así luzen los chavales que se creen glositos. Puedo confirmar y confirmo también. Sí. ¿Esto qué es? Parece un mando. Foto guapo. Probablemente sea un vape. Pues eso. A mucha gente pregunta, ¿dónde está Planeta Vegetta? Desde ahí se puede ver Planeta Vegetta, ¿vale? Por si alguien lo está buscando y no lo encuentra, ¿vale? Vale. Tengo una última noticia, pero no sé ni cómo comentarla, ¿vale? No sé ni cómo introducirla. Señores. Hoy ha nacido una nueva rapera. La reina Leticia rapea por la salud mental. Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Dúselo. 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 No se me ocurre que quizá si algún medio de comunicación esta tarde o mañana titula La reina rapea por la salud mental. Rapear, entre comillas. Creo que sería una buena manera de dirigir la atención de nuevo a un asunto tan importante y tan serio como este. Hago lo que puedo. Vale. Espérate, espérate, espérate. Esto se le puede dar una vueltita, ¿eh? Esto se le puede dar una vueltita, ¿eh, señores? Esto ya de por sí es interesante. Pero a esto se le puede dar una vueltita, ¿eh? Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero ¿por qué han pensado que lo haría bien todo el tanto? Le sienta bien, ¿eh? Le sienta bien un beat del Donkey Kong, ¿eh? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría que habría sentado también un beat de Donkey Kong? ¿Quién lo diría? Increíble. Y ya que estamos, ¿por qué no? Ya que estamos, simplemente yo pregunto, ¿por qué no? Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero ¿por qué han pensado que lo había bien todo el rato? Escúchame, espérate, espérate, que yo pensaba que iba a quedar una puta mierda y ha quedado guapo, espérate un momento. Estoy asimilando lo que ha acabado de ocurrir. Vale, ya está. Ok, ¿recordáis siempre que digo lo de, se ha pasado el momento, el momento, el momento cómico tal, hoy no se ha pasado, hoy hemos cumplido, hoy hemos cumplido. Y para rematar, una foto durísima de cojones. Trabajar. 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 Esto es rap, esto es rap, esto es rap Psicología, la psicología trata de los procesos mentales Trata del estudio, trata del estudio Y análisis de la conducta Tiene flow, tiene flow, tiene flow Admitamos que tiene flow Igual no tiene otra cosa, pero flow sí ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Baba dövüşürse, ölümüne dövüşür? Ya, bizdeki fakir Onlar bizim gibi olamaz Baba dövüşürse, ölümüne dövüşür Ya, bizdeki fakir Onlar bizim gibi olamaz No sé si me está contando un chiste Si me está intimidando Si se me está sugiriendo Moicio Colmenero ¿Qué opináis de mi perro? Se llama José Luis Vaya perro más feo Vaya mierda de perro, tío Sabéis lo que estaría todo guapo Jugarse el Donkey Kong Que iba con timbales, tío Ese juego era la puta polla, ¿no? O sea, yo nunca lo jugué, pero ¿Esto qué es? No, yo quiero el juego de los timbales ¿Dónde está? Aquí Donkey Konga Donkey Konga Hermano Hay que jugarse esto, eh No sé cómo de viable es, pero De tocar en la... Ah, qué jugarse esto Ay, ¿qué jugarse esto?! Eso sí Lo ilustrus Coge Yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué guapo estás, tío! Me ha gustado, me ha gustado mucho. Estoy asimilando lo que acabo de ver. Es que me ha parecido increíble. Quiero jugar a esa mierda. ¡Ah, qué calor! Tenía que decir, el Silent Hill 1. ¿El Silent Hill 1? Vamos a jugar Silent Hill 2, ¿vale? El Silent Hill 1 tiene varios finales. Todos los Silent Hill tienen varios finales. Pero el Silent Hill 1 es, creo, si no tengo yo mal entendido, es el único cuyo final te puede pisar otro Silent Hill, ¿no? Creo, si no entendí yo mal. Entonces, como saqué el final malo, en teoría, el Silent Hill 3, que nosotros jugaremos en teoría dentro de dos semanas, no estará conexo con el 1, ¿vale? Cuando juguemos al 3, lo explicaré mejor. El 1 queda pendiente de volver a jugarlo y de sacar el final bueno, ¿vale? Pero tiempo a tiempo, por supuesto, como todo en este canal. Pero, de todas formas, creo que tampoco pasa nada, ¿no? Por el día que vayamos a jugar el 3, volver a vernos el final bueno, para saber qué cambia y cómo conectan, ¿no? Los dos juegos. Entonces, pues, según lo vaya yo viendo, ya lo iré introduciendo cuando llegue el momento, ¿vale? Lo que seguro es eso, que este fin de semana vamos a jugar Silent Hill 2. Lo bueno es que el Silent Hill 2 tiene varios finales y ninguno de ellos pisa el Silent Hill 4, ¿vale? Entonces, si jugáramos luego al Silent Hill 4, que en teoría es la idea, no debería de haber ningún problema igual, ¿vale? Como lo hay con el 1 y el 3. Dicho esto, este mes tiene que caer Portal y tiene que caer Vice City. Creo que le voy a dar prioridad al Vice City, ¿vale? ¿Qué pasa? Que me da miedo empezar el Vice City esta semana, que en realidad sería lo suyo, y que luego el Silent Hill no me dé tiempo. Entonces, hay dos caminos aquí. O esta semana la dedicamos a jugar tonterías. Empezamos el Silent Hill 2 el jueves. Y... El Vice City la semana que viene. O, por el contrario, jugaríamos Vice City esta semana. Lo dejamos más o menos en la mitad, creo. Es que no sé si me dará tiempo a acabarlo o no. Lo dejamos en la mitad, si no, para el jueves, porque estamos a martes, miércoles, jueves, un día queda. Yo diría eso. Mañana, por ejemplo, Day Z o otra cosa, que ya piense yo. Porque el grounder, la verdad, que quiero hablar con esta gente. Lo que pasa es que, claro, con el tema de los Silent Hill tengo el mes entero full. Pero bueno, a ver si encontramos algún hueco para volver al grounder. Y esta semana, jugar un jueguecillo chorra hoy y mañana o lo que sea. El jueves empieza Silent Hill 2. Y intentar acabarlo en el fin de, ¿vale? Para el lunes empezar Vice City y poder estar con el Vice City hasta el jueves, por lo menos. Y ya el viernes, sábado y domingo, Silent Hill 3. La siguiente semana, Portal 2 y un Digital Doom Metal, por ejemplo, si queréis. Y Silent Hill 3. Cuatro. No lo sé. Y ese sería ya el último fin de semana, tal vez, ¿no? Por ahí van los planes, más o menos. Quería dejarlo dicho. De todas formas, como siempre digo, no me gusta fijar días tampoco. Entonces, pues, es para que os hagáis una idea de cómo va a ir ordenado lo que vamos a hacer, ¿vale? Pero ya os digo que no podéis fiaros mucho de que os diga tal día empezamos tal. Porque igual no. Lo siento. Pero bueno. De todas formas, el Silent Hill 1 ha estado de puta madre. Yo me lo he gozado muy vasto. Al canal le ha venido muy bien porque ha traído un montón de descubrimientos de gente nueva. Lo cual siempre se agradece también. Me da palo no haber sacado el final bueno. Pero claro. De verdad que no. Podría haber visto una guía y haberlo hecho. Pero es que prefiero ser honrado en ese sentido. Ya está. No sé cómo se hace. No sé cómo se hace. Ya está. No lo hago. Si en la próxima run que hagamos se me ocurre preguntaros. Pues si alguien me lo dice, lo haremos. Y si no, pues nada. Así me gusta más que sea así. Más natural. Me parece más honesto. Que mirarme una guía. Es que si me miro una guía. Igual que me la miré para el poema de los puzzles. No me la voy a mirar. O sea, para el poema de los puzzles. Para el puzzle de las luces. Igual que me lo miré para el puzzle de las luces. No se me caerían los anillos de haberlo mirado para el médico. Pero es que ni me acordé. Igual que el líquido rosa con Happens. Es que no cae. Pero bueno. Vuelvo a decir lo mismo. Si hago una red run que la reseguro. Una segunda run. Vamos a intentar sacar el final. Incluso el bueno plus. Si me acuerdo. ¿Vale? Y ya está. Con el Silent Hill 2. Ya os digo que no voy con esas presiones. Porque tengo entendido que ningún final pisa. A la historia canónica. Entonces. Tranquilamente. Y punto. Por lo demás. Pues eso. Me gustaría que Vice City quedara acabado este mes. Me gustaría que Portal 2 también. Porque quiero jugar al cooperativo el mes que viene. Y el mes que viene. En noviembre. A mí me pegaría un wipe de rush. Tío. Lo que pasa es que jugarlo sin esta gente. Cuando esta gente ha estado detrás mía. Y yo no he tenido tiempo. Ahora se me hace como feo. La verdad. Entonces hablaré con ellos. A ver si ellos quieren. Y si me dicen que no. Pues ya. Ya me lo apaño yo. Supongo. Pero yo creo que estaría guay. Una semanita de wipe. Pero tiene que ser la primera semana de un mes. No puede ser. Un wipe de tercera semana. Yo no le veo sentido vaya. Empezar nosotros de cero. Y que la gente tenga ya los planos de todas las armas. Entonces a mí me gustaría hacer eso. Una primera semana. Y hacerla desde el principio. A lo que aguantemos. Ahora que tengo el emulador de la Play 1. También conectado. Me tengo que mirar más juegos de. Me tengo que mirar más juegos de. De Play 1. Para. Para Chucky. La verdad. Porque la Play 1 fue una consola que yo no tuve. Y pude probar muchos juegos. Porque la tenían amigos. Primos y tal. Pero. Tengo muchos juegos pendientes de la Play 1. Que me gustaría darle. Lo que pasa es que claro. También tengo muchos juegos pendientes abiertos ya. Entonces. Complicado. Pero la idea sería un poco esa. Sería. Ir cerrando juegos. Y ir abriendo juegos nuevos. Viejos. Que me apetece mucho jugar retro. La verdad. Retro. Hablo de la Play 1. No hablo de. Mega Man 2. Tocque. Tocque. ¿Eh? Trabajante, ¿eh? Muchas gracias, Rey. Porque tú que vas a seguir trabajando, tío. Vale, dale, caña. Mira, este chaval ha visto cómo es un ley. Mira cómo se mete aquí. Por esos cojones. Un poquito de picardía, no pasa nada. Un poquito de picardía, ¿o no? Ah, pues salimos por la siguiente. Sí. Muchas gracias, Rey. Porque tú que vas a seguir trabajando, tío. Vale, dale, caña. Mira, este chaval ha visto cómo es un ley. Mira cómo se mete aquí. Ponen sus cojones. Un poquito de picardía, no pasa nada. Un poquito de picardía, ¿o no? Un poquito de picardía, no pasa nada. Un poquito de picardía, no pasa nada. Un poquito de picardía que hay que decir. Un poquito más claro. de todas las que he escuchado vale ¿Quién me manda a meterme en Twitter, tío? La verdad la verdad que hoy estaba dudando si jugaba algo o no en verdad podría estar aquí de charlito tranquilamente y tal pero estaba pensando digo, y si jugara algo que jugaría yo creo que con un Super Meat Boy ¿no? ¿sale? Fornite es que tengo un problema con el Fornite, tío porque Fornite juego mucho fuera de directo y aparte ahora estoy subiendo muchos vídeos de Fornite al canal de YouTube entonces lo tengo como aunque no lo esté streameando para mí es como si lo estuviera streameando básicamente pero podríamos podríamos darle a ver en el disco a ver si hay alguien jugando a algo vamos a tocar los huevos por aquí un rato a ver si salen con el Project Sun Boy no, es que la peña es que la peña no juega a videojuegos, tío me he hecho un servidor de drogadictos que no juegan a videojuegos, tío es que testeando el serverando ah, ya lo está configurando pues mira suena bien ¿qué es lo que ahora? ¿deja abierto esta mes? supongo que sí a ver, tengo que ver yo también como me encajo eso en mi planning pero vaya ya lo hemos hablado mil veces que al final en plan una cosa es hacer un servidor y tal y otra cosa es lo que yo los quiero dejar abiertos esta semana pues mira al menos sacar la configuración ah, vale, vale pues mira ha hablado con más gente a ver quién más se quiera apuntar por ahí igual igual volvemos junto a un grupo guapo de gente habrá gente que tenga ganas de volver a jugar el puto Carlos, tío lo que no sé si tendrá PC y al Juan Alberto esto habría que convencerlo tío yo al Juan Alberto lo que no sé es por qué no le gusta tío con la de juegos de mierda que le gustan al Juan Alberto ¿por qué no le gusta el puto Project Zonboy? esto es Undertale ¿no? ah no del Donkey Kong Country ¿qué temazo? DJ Víctor 100% y este va a estar mucho más guapo que el anterior del tirón a ver con unos buenos mods es que se puede hacer una cosa muy guapa, tío con unos buenos mods se puede hacer un buen server de cojones y si encima somos una buena squad que podamos cada uno especializarnos en algo y que sea todo como más estoy mirando desde hace un tiempo lo que pasa es que todavía no lo tengo muy claro pero lo estoy mirando desde hace un tiempo hacer una whitelist para un servidor de roleplay del GTA ¿vale? ¿por qué este servidor y no otro? porque tiene whitelist pero la whitelist es un test de verdadero o falso creo entonces me interesa la verdad me estoy leyendo la normativa y tal si lo veo claro probablemente haga la whitelist del servidor y si hago la whitelist y sale bien igual lo tengo muy claro no van a ser más de tres días de roleplay ¿vale? como mucho como mucho en el mejor de los casos son tres días en el peor es uno ¿vale? ¿por qué? porque por mi forma de jugar por mi forma de tal yo sé que no voy a aguantar mucho creo creo que no aguantaría mucho entonces yo lo que voy a hacer es pactar una historia con CK ¿vale? entonces pues ya está hablaré con gente del servidor ya conozco a alguna gente del servidor y están de acuerdo yo creo de todas formas están pendientes de que les plantee bien la historia y lo que haré será eso será plantear una historia donde acabe con un CK ¿vale? y que el CK no tarde más de un día o dos en caer ¿vale? dicho esto me lo estoy mirando ¿eh? who knows who knows todavía no lo tengo claro tampoco estoy en proceso de terminar de leerme la normativa ver cómo lo planteo que en qué momento lo meto porque creo que en octubre ya no va a entrar eso creo que ya se va a quedar para noviembre pendiente entonces pues así estamos de todas formas ya os digo como octubre está muy claro de hecho octubre desde el día 1 tenía muy claro lo que quería hacer entonces vamos a ver qué pasa prioridad 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 lo que hay lo que hay hablado hay más cosas secundarias pero no claro no son tan prioritarios prioritarios son esos juegos simplemente por objetivos de tiempo en plan es que el portal me lo pasé hace un año y medio ya entonces el portal 2 ya pasa un año y medio voy tardecillo y el Vice City lo mismo me pasé el Vice City Story hace medio año o así y mi idea era pasarme todos los GTA entonces y me gustaría que el GTA Vice City cayera antes que el trailer del GTA entonces estaría bien estaría bien meterlo si no esta semana la semana que viene básicamente dicho esto creo que no tengo nada más que hablar hoy tengo algo más que decir yo creo que no llevo aquí ya más de media hora casi una hora charlando entonces está todo más o menos dicho estas canciones que son todas del Donkey Kong Country por mi guapísimo pero chau 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 No, hacemos una room Muy cortita De RimWorld Y la pongo súper jodida ¿Vale? Y la pongo pero súper jodida En plan, que nos vayamos a la mierda Rapidísimo, ¿vale? Me parece ideote Fuera broma, me parece ideote Vamos a hacer una room De RimWorld Y vamos a intentar que dure media horita Que no dure más RimWorld Es la primera vez que jugo RimWorld en directo, ¿verdad? He jugado muchísimo fuera de directo A este juego lo he echado yo una vez ahora Pero brutal Pero es que me vicia mucho, mucho, mucho De hecho no sé ni si tendré alguna partida Abierta, la verdad Eh, ¿qué pasa? Porque no se me Ahí está Vale Vamos del tirón, ¿eh? Nueva colonia Me suda el nabo Algo muy jodido Algo muy, muy, muy jodido Naked Brutality Fuiste anestesiado Espérate, yo esto no tiene español Esto tenía traducción al español, ¿no? Catalán Ahí ¿De qué va? Cuéntanos Eh Según Según Este juego es un Creador de historias, ¿vale? Tú te haces Una tribu de colonos Te sueltan en un mapa Y a partir de ahí Averigua La gracia Es que te puedes Los personajes tienen un montón de configuración Y de polla Ahora según vayamos jugando Se va a ir viendo La idea es no pararme A explicar mucho Porque cuanto más expliques Más vamos a tardar en jugar Y la idea es que sea una room Muy corta Algo que se acabe muy rápido Hay varios comienzos Puedes elegir uno de ellos De hecho nosotros vamos a elegir uno Pero vamos a elegir uno jodido, ¿vale? En plan el clásico, por ejemplo Es Tres náufragos Que despiertan en un sarcófago De criptosueños Y que escapan De la nave En unas cápsulas Antes de que la nave Se despedace Aterrizáis en un desconocido Planeta Fronterizo Sois recién llegados Tres personas Y tienes 800 de plata Raciones de supervivencia Y tal Bueno Nosotros No nos vamos a poner los dientes largos Vamos a ir con La desnudad brutal Sí Desnudad brutal No vamos a tener Nada ¿Vale? Nada de nada Te anestesiaron por una cirugía menor Ahora te has despertado En una cúpula de lanzamiento Estrellándote en un planeta lejano Estás desnudo Solo Y totalmente desprevenido Puedes sobrevivir Advertencia Este es un escenario Extremadamente difícil Una persona Personaje inicial desnudo Vamos para adelante Vale Ahora hay que elegir la IA Cuentacuentos Esto es básicamente Según el que elija Los jodidos O los aleatorios Que serán los eventos Que ocurran ¿Vale? Tenemos Cassandra Classic Que es la Más básica De todas Luego tiene sus niveles De dificultad Dentro de cada una de ellas Esta te pone Te pone eventos peligrosos Pero luego te permite Recuperarte un poco Luego está Fuebe Chillax Que esta es Esta te da mucho tiempo Entre desastre y desastre Pero luego cada desastre Es una locura Y Randy Random Es que Todo es al azar Todo es aleatorio De hecho vamos a elegir Randy Random ¿Vale? Advertencia Ya que Randy es totalmente aleatorio A veces te enviará Grupos de eventos Aleatoriamente difíciles O injustos Produce un alto grado De dramatismo Y sacrificios inhabitables Vamos a elegir Randy Random Y vamos a elegir Historia de aventura Porque si no Es que nos vamos a Amarcar Elige una opción Si Randy Random Historia de aventura Ah vale Recargar en cualquier momento O modo comprometido Solo se puede guardar Cuando se sale del juego Semilla aleatoria Poker Me gusta Vamos para allá Se generan mundos Aleatoriamente también Y ahora dentro de ese Mundo aleatorio Va a caer nuestro Náufrago Colono Que va a ser Un único Podemos elegir ¿No? La zona de caída Y todo Selecciona en lugar De inicio Pero como se Ah vale Se rota con WSD Vale Vamos a elegir Un sitio Relativamente pacífico ¿No? Para que no nos toquen Las pelotas Pero esto es un páramo Tiene que ser un sitio Relativamente verde Y cerca del agua Este sitio me gusta A mí este sitio Me mola Incluso mejor aquí ¿No? Quitaremos una carretera Ahí al lado Me mola Me mola Elige tu ideoligión Esto es como La religión de tu tal Vamos a elegir Modos clásicos Tienen sistema de creencias Pero no No tienen ninguna marcada ¿Vale? Ya está Vale Y ahora hay que elegir A nuestro personaje La primera que nos ofrecen Es Julia Julie Mueller Tiene un poco de todo Pero no tiene ni minería Ni fabricación No me gusta Me gustaría encontrar Un personaje equilibrado Que tuviera un poquito de todo Porque si no Esto es una tortura Si solo tienes un personaje Y a tu personaje Le falta algo Mira este tiene de todo Pero no tiene socialización Eso es una putada Es que lo que no tenga No lo va a conseguir luego Aquí tienes Sus relaciones sociales Sus problemas de salud Su tal Sus rasgos Este es misógino Por ejemplo Detesta a las mujeres Y siempre desconfía de ellas Es pirómano también Le gusta pegarle fuego A las cosas Esto está muy guapo Vamos tirando aleatorio Hasta que vea Mira Ah no No tiene socialización Tiene que ser uno Que tenga por lo menos Uno de todos Por lo menos Para considerar Que está relativamente equilibrado Este tiene menos fabricación Esta no tiene minería Ah Esta tiene uno de todo ¿No? Vale Y es Marat Carlson Carlson Marat Varón de 39 años Humano Recién llegado Color favorito rosa Su infancia Su infancia Su infancia fue un niño De tienda Su madre a menudo Estaba enferma Y le encargó De administrar la tienda Que era su única fuente De ingresos Lo aprendí un poco Sobre artefactos exóticos Que vendía Y mucho sobre el arte De la negociación Me gusta No tiene ningún problema De salud Es amable Y es inventor Trabajó como un inventor Moderadamente exitoso Él desarrolló Varias tecnologías menores Su especialización En la fabricación Y es intelectual Me gusta Me gusta Me gusta ¿La ponemos un mote? Vamos a llamarlo Carl ¿No? Si se llama Marat Carlson Vamos a llamarlo Carl Carl Vale Me gusta Me gusta Se suponía Que iba a ser Una cirugía menor Solo una hora De bajo anestesia Te sentiste totalmente Segura Ahora te has despertado Dentro de una cápsula De caída Golpeando a través De la atmósfera De un distante mundo En el borde Aparte De una mancha De sustancia Viscosa Misteriosa Por todo tu cuerpo Estás totalmente desnudo Sin preparación Sin suministro Y sin herramientas ¿Podrás sobrevivir? Pista No Pista No No confíéis en ello Ok Lo primero que voy a hacer Va a ser Pausar el tiempo Esta es la cápsula En la que vamos a aparecer Aquí nos va a soltar Vamos a analizar un poquito El mapa Mar por el norte Laguito por el sur Ruinas Vale Esto va a ser un movidote Porque no tenemos Literalmente Nada O sea Hay que empezar A conseguir Creo que comida Es lo primero ¿No? Y para comida Tendré que buscar Setup Pero no parece Que haya crecido Mira Ahí vaya Vale Empezamos aquí Yo tiraría Hacer la casa Aquí Cerquito de la playa O aquí Incluso Aquí este sitio Me gusta Este sitio Está bien Vale El primer día Pueden venir Literalmente El día es bárbaro Y follarnos El culo ¿Vale? Por si lo dudáis Y ahí está El bueno de Carl Vale Pues Carl Lo primero que voy a hacer Es venirte para acá ¿Cómo era? Para moverlo No me acuerdo ya Trabajo Asignar ¿Cómo era esto? Arquitecto Órdenes Talar Vale Talame estos árboles De aquí Y cosechame Por favor ¿Dónde hay fruta? Esto Y esto Y esto Algo más Aquí Y esto Ah mira Y estos cuatro Hala Todo eso Me lo cosecha Y luego Me construye Unos muritos Por aquí No tengo materiales Orden Orden Ah no se puede Vale Tengo que tener Madera Primero Como estamos Recortando madera Tranquilamente Tranquilamente Vale Ya tenemos madera Ahora sí Debería de poder Hacer un suministro Insuficiente Nuestro No se puede hacer 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 Todo yo mal Mientras lo hace Voy a ir al baño Tranquilamente Un paio Un paio Un paio Debería Una cosa que está muy guapa también Es que la fauna Si no tiene comida Porque tú has estado deforestando el bosque O porque has cazado masivamente O lo que sea La fauna que haya, los osos y esas cosas Se vuelven locos Y te atacan Entonces pues según la época del año También pueden cambiar los animales que hay Pueden aparecer unos pumas Estos bichos por ejemplo Si les pegas explotan también Aunque son pacíficos Comen plantas Pero aunque coman plantas Si no hay plantas por lo que sea Pues se vuelven locos y te pueden atacar O si les daña Cuando tú les pegas te pueden responder O si les daña otro animal y están heridos También pueden volverse agresivos Contra todo lo que vean Etc, etc, etc Mira este lobo no me hace ni puta gracia Loba gris Si pudiera domesticarla estaría de puta madre Mejor domesticarla que tenerla en contra Pero claro Y necesitaría una camita Para poder descansar Antes de estar destrozado 45 de madera Me cago en mi puta vida Por un saco Ah no, un saco no Un espacio Lugar para dormir Esto Una antorchita no estaría mal Tampoco Una aquí Y otra aquí Y otra aquí Sale el juego se escucha ¿No? Me estoy rayando ya ahora Perfectamente Perfectamente Vale y debería seguir instalando todo esto también Estos dos ¿Vos o no? Mejor Esto Esto es de aquí Y como está nuestro colono Claro Todo bien Falto de comida De diversión Y de comodidad Le bajo un poquillo Lo primero Lo primero es el refugio No Carl No te tumbas Que hay cosas que haces Al primer día Se le puede subir Un poquillo el tiempo También Si vemos que tal Cosecha fallida Me cago en la puta Cosecha eso Entonces Vale Ah Tengo que poner Una área Área De almacén Eso Vamos a empezar poniendo esto De almacén Para que el prota Lleve ahí las cosas Contemplando el atardecer Hermano Ponte a hacer cosas Anda Cierra esto Cuando pueda Que estás durmiendo La intemperie Colega Ahora va por las vallas Se las papea Y a dormir Bueno Mira eso Perdón Ah Sigue Vale Y a Mimi Vale Teniendo la casita Por lo menos Estábamos relativamente Cubiertos De bestia Mientras que no Tal Mira Todo esto De comida Está muy bien También Secha Y a estas dos Si las pilla Pues mira Son para hacer Vendas Creo O para hacer algo Esto es Cascarón de mecanoide antiguo Necesita ropa de abrigo Bueno sí Claro Hay que estar pendiente También de Ahora mismo estamos En marzo y mayo Que es primavera 5 grados Hace en el exterior Y en el interior 16 Vale La cama La estantería Ahí Y otra ahí Vale Estas estanterías Te sirven Para poner Varias cosas En vez de Ponerlas En el suelo Está bien Hambruna Muerto de hambre Hermano Por cosecha Y come No vas a comer Cosecha fallida Cuando acabas de cosechar Comerás Asalto No me lo creo Grupo de Aguas Llega a la Tercane Atacará inmediatamente Es uno solo Y lleva una porra Mi bro Yo no tengo nada Yo no tengo nada ¿Qué hago? Es como se hacía el arma Se me ha olvidado Producción Punto de artesanía Punto de artesanía Punto de artesanía Punto de artesanía ¿Dónde están las frutas Aquello había Aquí Dentro de artesanía Y ya está. Ahí viene. Corre Carla hasta el arco, por dios. Corre hasta el arco. No tengo tiempo. He entrado, no me da tiempo, eh, me ha matado, apaga el fuego, corre. No me lo creo, vaya RNG, tío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Buah, yo esto no lo apago en la vida. Acuéstate. 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 ¿Qué es esto, tío? Nada. Bueno, te habrá que empezar de nuevo. Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Manito, estás desnutrido ¿Por qué no comes algo, tío? Frenético Carl, que se ha vuelto loco y ahora está haciendo lo que quiere, no lo puedo controlar A ver, vamos a hacer lo que podamos ¿Dónde está esto? Producción, punto de despiece Ahora contra quién se está pegando, tío Contra un conejillo Un clono necesita rescate, yo no puedo hacer nada Está solo Está solo y no hace lo que se le dice No puedo caminar Parece que este es el fin de Carl No puedo caminar Es que ha sido gilipollas, Carl La verdad que te lo mereces, eh Yo no quería, yo sé el que te lo dijera, pero te lo mereces Te lo mereces Todos los habitantes de la colonia muertos se han ido Pero esta historia ha terminado Quizá alguien le dé uso a esta ruina en un futuro incierto Y hasta aquí Está muy guapo el juego, la verdad Lo que pasa es que es lo que tiene Pues si empieza con un principio tan, tan, tan jodido Es muy difícil que prosperes Y encima como he puesto la IA random Si hubiera puesto la IA normal Y no lo hubiera puesto en dificultad muy jodida Yo creo que era fácil sobrevivir Lo que pasa es que la idea era no sobrevivir, claro Total Ha estado guay Yo me lo he pasado bien Y nos sirve para cerrar esto por hoy, ¿vale? Básicamente Nos vemos mañana No sé con qué Pero Un poco lo que he dicho hoy Ya lo... Creo que está todo El servidor está operativo ya Operativo, configurado Mola Que eso Un poco lo dicho El jueves Silent Hill 2 En principio Mañana No lo sé Ya lo iremos viendo, ¿vale? De todas formas, pues... Tampoco Pasa nada Si eso, pues mañana igual meto el DayZ Sabiendo que vamos a estar todo el fin de con Resident Evil Con Silent Hill Y ya está No tiene mucho más Nos vemos mañana, señores Buenas noches de martes A todos Y nada Nos vemos Nos vemos mañana Chao Chau La Gracias. 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 Gracias.